Ay vida mía me quedé pensando que desde cuando yo te he estado amando Y apenas hoy nos vamos enterando que tú estás como yo Con la mirada un poco confundida, de miedo que te dejen otra herida Baby, baby, no temas al amor ¿Y cómo hago para demostrarte que no haré nada para lastimarte? Que solo tengo ganas de adorarte, si tú estás como yo Con ganas de gritar en el mundo entero, que tú me quieres y que yo te quiero Baby, baby, no temas al amor Que ya te dará el mundo entero, pero Te robaré un beso primero y quiero Que tú me veas en la cara para Que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira, mira Quiero escucharlo de tu boca loca Y si te toca no te llamo de amor Esta forma de amarnos la inventamos Ay vida mía muero por besarte Contra mi cuerpo poder apretarte Tener toda la noche para amarte Y tú estás como yo Esclavo del amor y del deseo Del hambre por la piel y por mil besos Baby, baby, no temas al amor Para siempre Dejaremos que viva nuestro amor Y que crezca dentro del corazón Y que nunca regrese el dolor Que ya te dará el mundo entero, pero Te robaré un beso primero y quiero Que tú me veas en la cara para Que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira, mira Quiero escucharlo de tu boca loca Y si te toca no te llamo de amor Esta forma de amarnos la inventamos Soy yo, el que te va a amar por siempre Yo, el que te anima y te consiente Yo, el que te da amor sincero Tú, la que me tiene alucinando Tú, en la que siempre estoy pensando Yo, baby, soy tu prisionero Que ya te dará el mundo entero, pero Te robaré un beso primero y quiero Que tú me veas en la cara para Que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira, mira Quiero escucharlo de tu boca loca Y si te toca no te llamo de amor Esta forma de amarnos la inventamos Que ya te dará el mundo entero, pero Me robaré un beso primero y quiero Que tú me veas en la cara para Que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira, mira Quiero escucharlo de tu boca loca Y si te toca no te llamo de amor Esta forma de amarnos la inventamos